Justo a las 6 y 45 de la mañana llegó Alexia al Colegio 1 de la Circuncripción 63 en Plaza de la Revolución. Acompañada por sus nietos, Alexia reafirma su récord por 11 años consecutivos de votar de primera en esta mesa electoral. Quiero a la revolución, defiendo a la revolución y como muestra más de que yo, donde esté ella estoy yo. Y lo que haya que hacer, yo lo hago, no importa la hora que sea, pero yo estoy ahí presente. Sus nietos Camila y Jaquen Sompolanco custodian la urna y nos explican sobre las enseñanzas de su abuela. Me levanté temprano a las 7 de la mañana, para que cuando las personas voten, yo digo voto. En este mismo colegio ejerció su derecho al voto el miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, doctor Roberto Morales Ojeda. En declaraciones a la prensa, destacó el rol del delegado como actor esencial para la participación de los cubanos en el gobierno del país y primer eslabón representativo del sistema del poder popular. El delegado realmente es una figura en el orden del sistema democrático de nuestro país decisiva, porque es realmente quien nos representa a la hora de evaluar, de transformar aquellas cuestiones que puedan constituir nuestras principales preocupaciones. Y tenemos que ver al delegado en una posición realmente transformadora y en un eje que realmente contribuye a que tengamos un mejor bienestar en cada una de nuestras circunstancias, en cada uno de nuestros barrios. Yo aprovecho la oportunidad que ustedes me brindan de poder convocar a todo el electorado cubano a poder acudir a los más de 23.000 colegios que se han habilitado en todo el país, a ejercer nuestro derecho al voto, porque con eso también estamos contribuyendo a mejorar nuestros barrios, nuestras comunidades y cada uno de nuestros municipios. Este 27 de noviembre, las elecciones de delegados a las asambleas municipales del poder popular reafirman el sistema político cubano, donde el pueblo propone, nomina, elige, revoca y participa, demostración de nuestra democracia participativa. Este es Lilian González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.